Luego de la aparición de una cartulina que amenazaba con que hoy viernes a las 12 del día habría muerte general para todos en Aldama, esta mañana las cuatro adolescentes presuntas responsables del mensaje fueron entrevistadas por el Ministerio Público del Fuero Común. Familiares de las jóvenes estudiantes de secundaria señalaron que había sido una ocurrencia de las adolescentes a quienes, luego de mirar un programa de televisión en el que se presentó un caso similar, se les hizo sencillo actuar de esa manera. Esto generó una gran movilización policíaca en el lugar ya que se generó gran inquietud entre la ciudadanía luego de los hechos violentos que se han registrado en los últimos meses. Los familiares, al percatarse que habían sido sus hijas quienes escribieron dicho mensaje, acudieron ante el Ministerio Público para informar de los hechos. Sin embargo, la alerta ya estaba dada ocasionando que muchos niños no asistieran hoy a la escuela. Algunos trabajadores decidieron no presentarse a su trabajo, otros se abastecieron de víveres, alguien más decidió no presentarse una cita médica concertada con anterioridad y hubo quien abandonó la ciudad. El banco, donde apareció la cartulina por su parte, no abrió hoy viernes sus puertas al público, afectando así a los ciudadanos que requerían hacer algún trámite o cobro en la institución. Sin embargo, todo parece indicar que se trató, como ya lo mencionamos, de una broma de las estudiantes de 14 años quienes podrían ser enviadas a tomar terapia psicológica. Para TV Diario, Salud Ochoa.